En Tigo estamos ampliando nuestra cobertura de internet móvil a más lugares. Por eso llamamos a los expertos en viajes para mostrarte la cobertura 4G LTE de nuestras autopistas digitales. Estamos contigo para que te conectes a todo desde tu celular. Y muy pronto estaremos en 200 nuevos lugares. Estamos contigo construyendo autopistas digitales. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT.